La gala por los 30 años de creada la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana inició con los acordes del saxofón del maestro Lino Borbolla y se dedicó a su eterno presidente Juan Almeida Bosque y al aniversario 155 del inicio de las guerras de independencia. El primer secretario del partido en Manzanillo, Reynier Beltrán Sánchez, junto a los tenientes coroneles Idabel Cisbello Garcés y David Montalvo Sánchez, actual presidente de los combatientes en Manzanillo, tuvieron a su cargo los reconocimientos. Fueron reconocidos los presidentes de organizaciones de bases con buenos resultados en su quehacer entre las 138 con que cuenta el municipio, así como las asociaciones 20 y 114 por resultar las más destacadas durante el periodo. Recibieron el estímulo también fundadores de la Asociación de Combatientes aquí, entre los que destacan Diana del Rosario, Rosselló Palma, Máximo Johnson Quiñones y José Villadón y Gadet, su primer presidente aquí en la ciudad del Golfo. La medalla conmemorativa 30 de aniversario le fue conferida a Orlando Solano Solano, único combatiente de la columna 8 Ciro Redondo al mando del Che, que aún nos acompaña, e igual distinción le fue entregada a la dirección municipal de la asociación. Reconocimiento especial fue entregado al teniente coronel de la reserva, Manuel Sánchez Ramón, presidente por muchos años de la organización y por el meritorio trabajo en la dirección municipal de la asociación. Miguel Rosaval Núñez, funcionario integral, fue estimulado también. El escenario de la Sala Teatro Miguel Benavides fue testigo del desfile de otras artistas de la localidad, como Ariel Alberto, Dariel Cardona y Raúl Vélez Chávez, que regalaron lo mejor de sí a los combatientes durante la gala dirigida por Yomisel Torres Casí. El cierre estuvo a cargo del maestro Cándido Fabré-Fabré, Pedro Zamora Cisneros y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.